Por otro lado, habiendo tanta mano de obra patoteril, parece una piolada echarle la culpa de todo a una sola mina, ¿no? Me parece que hay algo más ahí. Habiendo tanto poder político, me parece que... Y qué poco inteligente la mina, ¿no? Porque se hace cargo de todas las patotas, entonces. Asume que sí, su silencio asume que sí, son cómplices de ellas. Y si no lo son, ¿por qué no los denuncian, no? ¿Por qué no habló conmigo la mina? Raro el tema.